...de los medios de comunicación, al que siempre está primero. Por eso, de los primeros de Canal 10 de América y de una trayectoria dilatada como periodista, comentarista y al muchas veces estuvo acompañando estas manifestaciones populares. Señoras y señores, qué lujo, qué orgullo, qué placer que Famaillá pueda distinguir esta noche en la celebración de los 44 años de la fiesta nacional de la empanada, declarándolo empanada de oro y visitante ilustre de nuestra ciudad, señor Omar Nóblega. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Qué gusto. Bienvenido a una persona que al despertar la mañana, él, su comentario en las noticias y la actualidad de Tucumán. Hoy, Omar Nóblega, que se ha llenado de emoción cuando le hicieron el comentario a Hugo, que él tenía que venir a nuestra fiesta. Bienvenido, Omar. Pero queremos decirle que hay un pueblo de Tucumán que tiene que reconocer siempre aquellos comunicadores que siempre están presentes con las noticias al instante, con los momentos difíciles que vive la provincia de Tucumán y el país y los momentos también importantes. Señor Omar Nóblega, nuestra senadora nacional, la doctora Sandra Mendoza, le hace entrega de la empanada de oro 2023. Fuerte el aplauso, Tucumán. Fuerte el aplauso al reconocimiento, al labor, a lo que esta querida ciudad de Famaizá siempre ha reconocido a los hombres de bien de la provincia. Fuerte el aplauso. La primera empanada, querido Omar, la primera empanada de oro se la otorgamos a un señor, Don Simeón Nieva. El escenario de esta fiesta lleva el nombre de Don Simeón Nieva por su trayectoria, por su ser especial y único y de haberse convertido luego con el tiempo en el fundamental del folclore. Hoy es un lujo, es un honor, es un placer y es una alegría que este es comunicador de raza, porque es un comunicador de raza, señor periodista, señor periodista de Tucumán, muchas gracias. Y esta es la distinción de Famaizá, de Tucumán, del país, todo. Muchas gracias. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. Tus palabras, Omar. Sí. ¿Se puede hablar? Se puede hablar. Ahí está. Buen día, buen día, buen día. Buen día, el gusto de saludarlos, no se asusten, esto recién empieza. Hay tantas sorpresas, ¿hasta qué hora? 8, 10 de la mañana, ¿hasta qué hora? Hasta las 8 de la mañana. Así que muchas gracias por el calor, por el afecto, muchas gracias a las autoridades de Famaizá, las autoridades nacionales, al legislador, el caso de Jorge Leal, del intendente Pancho Caliba, al amigo Roque Argañarás, a todos, muchísimas gracias, pero especialmente a todos ustedes. Gracias por el afecto que me mostraron desde que ingresé al predio. Muchas felicidades y que Dios los bendiga siempre, a Famaizá, a Tucumán, al país, y a sacar fuerzas que todavía se pueden. Muchas gracias. Gracias. Gracias.